hola minecrafts welcome back vamos a poner todo esto en talla esto como que ahora los que no son cubanos van a decir y este que fue lo que dijo en talla es como que vamos a ponernos red y vamos a ponernos las pilas vamos a empezar a trabajar y a producir porque estamos súper atrasados ya tenemos que eliminar todo déjame eliminar todos estos árboles aquí necesitamos eliminar los árboles porque ahora vamos a usar el grass para crear las plantas que necesitamos les voy a mostrar de collecting cuando colectas el living wood que tienes aquí en este lugar en realidad solamente lo necesitas para colectar para hacer el arbolito para hacer el arbolito siempre te aconsejo que los colectes todos y los guardes en un chef los tengas ahí bien bien cuidadito por si acaso por cualquier cosa que pueda suceder porque las plantas las puedes hacer ahora les voy a mostrar con un bombo y con las flores las flores de vanilla minecraft las flores que en el del juego normal con las los dandilio los popis que votan las plantitas rojas las rositas rojas con eso puedes crear con 4 con 4 que tú creas del diet y bombo por eso es que es necesario el bombo aquí aquí bombo es bien necesario ahora para crecer los arbolitos entiendes si te pones a esperar y espera y espera pero no simplemente creas el bombo del huesito lo haces bombo le das al arbolito y colectas al arbolito por eso es que tengo tantos árbol y por eso que he hecho tanto porque tengo hacha porque ya tengo bombo mío siempre es el arbolito le das al al arbolito bombo y el arbolito crece y lo colectas y así y avanza rapidito de la otra forma te demorarías esperando que el arbolito crezca ya no tenemos que esperar que esperar que la bolito crezca ahora todo esto aquí hay que desmontarlo porque ahora vamos a usar el grass a favor nuestro entonces todo esto que se va ya tenemos ahorita después cuando van avancemos entonces hacemos los fun las granjas que necesitamos de cada de cada de cada de cada cosa de cada weed the pumpkin el melón todo esto ahora se va necesitamos el grass y para tener el grass tenemos que dejar que este grass que está aquí se expanda y lo lo o sea que se expanda de un bloque al otro para poder sembrar el ahí están los déjame ah ah o o o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya le di forward al video para que no vieran repetir ahí con los phantom. Ahora que necesitamos, ya tenemos grasa ahí, ahora necesitamos, bon mio. Déjenme enseñarles lo que... Aquí, cuando tienen este Iron, otra cosa, para las personas que son nuevas, puedes tener un map que es Scabade. Y el Scabade lo puedes usar para conectar el arbolito con la chita. Le das abajo, aprietas una tecla en la izquierda, donde está la puntita arriba. Después la voy a enseñar. Y colectas el arbolito de un solo golpe. Y hay otro map para que el lead, la plantica, la hoja, se caiga. Ahí hay dos phantom más. Se caiga rapidito. Pero, ¿qué sucede? Que en Garden of Glass vamos a necesitar las hojas que no se caigan tan rápido para poder hacer farm, para colectar mana. O sea, vamos a guardar Garden of Glass como está diseñado. Pero, si usas el que se caen los arbolitos, las hojitas rápido, la hoja se cae y no le da tiempo al farm a colectar, o sea, a tumbar el arbolito, la hojita, y hacerlo mana. A esto le voy a dar también rewind para que no pierda tiempo. Para no hacer el video tan largo. Ya ven el área. Ahora ya tenemos grass completamente. Entonces, usamos el bond millo para colectar flowers. Porque los flowers los vamos a necesitar. ¿Ves? Ahora no se midan ahora con el bond millo, que ya tenemos bastante bond millo. Y aquí hay bond millo ahora para hacer dulce. Así que, no se preocupe. Entonces, vuelves de nuevo. Repites la operación de nuevo. Y sigues colectando flowers, seeds. Que los seeds los vas a necesitar inmensamente aquí. Porque para crear los room y todas esas cosas necesitas, sí. Bastante flores, bastante flores. Y así lo deseamos. Y ahora no se ve. este te da un bombillo este que está aquí lo llevas al casting table y te acaba de dar un flora fertilizer con el flora fertilizer vienes aquí al grass de nuevo le haces así para crear el pure daisy ya tenemos madera ya tenemos las flores la tenemos hace rato entonces ahora hemos conectado 11 11 11 dandelion con los dandelion creamos el hielo die que nos va a dar 11 y del pop y tenemos 27 creamos 27 red da y entonces venemos aquí con el bombeo vamos a tomar más bombeo aquí venemos al casting table y ponemos 4 4 y ponemos un bombeo y tenemos más o sea que se dan cuenta ahora tenemos el flora fertilize sin tener que usar sin tener que usar el el living root que bota el el bloque camelita que tomamos al principio son en realidad esto nada más que lo necesitamos 4 cuando comenzamos para crear el arbolito lo demás lo podemos conseguir en el mismo juego me entienden no sé ya ahora ve ahora empezamos a fabricar flores a obtener flores con el bombeo los ahí ya tenemos flores ya estamos comenzando a ya ahora estamos y ahora estamos en lo que se llama garden of glass realmente y ahora estamos en garden of glass ahora que empieza la diversión con garden of glass volvemos a hacer lo mismo tenemos aquí 4 11 más volvemos a hacer lo mismo ponemos aquí 4 lo puedes poner en cualquier dirección en cualquier va a aceptar en lo como quiera 4 y te da otro bombeo necesitamos de este de este del místico white flower necesitamos 4 para crear el 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 pure daisy hasta que no tengas 22 22 blanquita o sea la flor blanca la flor blanca la white flower no no tenemos necesitamos 2 entonces vamos a suponer ahora esto mismo nada no sale volvemos a tomar bombeo bombeo y así repetimos el mismo proceso ahora déjame mostrarle otro otro proceso que pueden hacer también vienes aquí bien tomas el madera madera con la madera te hace el el potesito que lo vas a necesitar esta es la única agua que tenemos ahora mira para eso cayó allá abajo y se le hació la aquí hacemos el 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 bombeo y con el bombeo necesitamos aquí los tenemos necesitamos este y con ese hacemos esto no pero tenemos que convertirlo en ahora éste ve nos va a dar el flora en la impa o deseados nos va a dar paude también si tomamos los 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 perros con el con el mortal nos va a dar el flora y éste 2 dejámonos usarlo todo porque ahora los necesitamos de donde tenemos muchos bastantes aquí éste no este es necesario de éste éste vamos a usarlo para crear otros dos más aquí tengo dos más entonces venimos aquí volvemos de nuevo con el powder y nos da dos más y ahora tenemos cuatro y con esos cuatro podemos crear dónde está dónde está y el bombeo y éste nos va a dar miren cuánto nos da éste nos da tres fertilizers ok pero si siguen de la manera que yo les dije de la manera que yo les dije con el con éste con colectan flowers se demora un poquitico más pero ahí tienen ahí tienen una fábrica de bombeos o no no tienen necesidad de estarse midiendo y colectan todas las flores los flowers que necesitan porque ahora no vamos a necesitar flowers bastante flower porque tenemos que hacer una pila de cosas un montón dice mi señora que hable normal que no hable como un cubano porque los demás no me no me entiende y es verdad una pila bueno una pila es una batería no pero también para nosotros una pila es un montón una cantidad un brujo un puñado disculpen pero bueno yo soy cubano entonces aquí seguimos colectando flowers y para hacer el más más bombeo más fertilizers aquí y ya tengo el melón mira que no lo habían conseguido ya tengo el melón 6 porque aquí todo se usa en garden of flowers todo es todo se usa todo lo necesita para crear cosas y continuar déjame poner un poco de cosas para allí esto no lo necesitamos ahora esto tampoco esto tampoco esto tampoco ya ok entonces sigamos necesitamos otro blanco otra blanca y no sale y van a otra cosa para las personas que son nuevas que ya juegan minecraft lo conoce aquí cuando tienes este 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 más gay gay aquí viene con cualquier para cualquier recibo ves aprieta sobre el recibo que andas buscando o lo entras el nombre aquí debajo y te va a decir cómo crea te va a salir aquí cómo crear el recibo no tienes que necesariamente saber en el recibo aunque aunque no lo hayas desbloqueado te va a decir el jeito lo va a decir no tienes que estarte volviendo loco como antes al principio cuando había forma de saber los recibos tenías que otro ir a un website al internet al principio se jugaba antes minecraft había un website que todavía está por ahí y ahí tenía todos los recibos para empezar hay personas que empiezan minecraft y tienen que ir ahí porque minecraft no te dice el recibo hasta que no tienen los los iron para ese recibo hasta que no los desbloqueas entonces ya después que lo desbloqueas minecraft lo dice en el librito que tienen el mismo juego en este librito que está aquí ves pero si no no te sale el recibo aquí ok yo tengo el mi computadora en el base man de la casa aparte del resto de la casa pero si se pueden hablar alto arriba quizás hoy en las voces de mis hijas hablando les digo porque ahora las voy hablando quizás ustedes no lo oye o quizás sí entonces sigues colectando flowers yo quizás le dé a esto delante un poco para que no pierdan mucho tiempo viendo el vídeo bueno yo hago el vídeo los vídeos mis vídeos son jugando y al mismo tiempo como que enseñando a las personas que están empezando si sabes me entiendes no tienes que estar mirando darle fuego al vídeo para que no pierdas y busca lo que te interese del vídeo mis gracias también por el apoyo que le han dado al canal gracias por mirar el vídeo y necesitamos ahora un el white flower para poder crear un para poder crear el el pure daisy el amarillo donde está aquí tengo entonces vamos a crear más fertilizer y el bombio no tengo bombio tomemos el bombio de aquí aquí tenemos bombio 4 4 4 dais 4 dais y tenemos con un bombio y tenemos el flora fertilizer aquí tenemos otros cuantos más y aquí por aquí había una roja entonces no nos queda ninguno aquí no ahora vayamos a colectar esa ya han visto cómo se colectan los los flowers oye que no sale una blanca y ahí vienen los phantoms voy a matar los phantoms pero le voy a dar forward al vídeo cuando estoy matando los phantoms a ver ahora si aquí no sale ya tenemos 11 aquí 11 no podemos conseguir más y ya ok tenemos 14 en estas 14 vamos a conseguir aquí está no se lo dije cuando uno persevera triunfa para que ustedes lo sepan en la vida no es probar y después irse a los 3 días hay que seguir intentándolo el que persevera triunfa y de paso ya bueno vamos a cocir más flores a ver si no si nos salen dos más necesitamos por lo menos para comenzar con una ya podemos empezar pero si consiguiéramos otra sería mucho mejor vamos a terminar este phantoms y empezaremos a trabajar en garden of glass going , vamos a continuar cómo se oscurre muchas veces hay muchas veces lo que tienes Gotcha specifically tengo lleno de flores How many times mas tendremos ustedes en Minecraft me mucho aquí tenemos las flores para comenzar déjenme mira mira no se lo dije, estoy de suerte estoy de suerte miren señores ya tenemos ya tenemos ya tenemos flores y se acabo ahora vamos a comenzar déjenme déjenme poner unas cuantas aquí no es, es acá aquí unas cuantas cositas para acá para no tener tantas cosas en el lado no se necesitamos para que lo puse para que lo puse para que lo puse ahora esta ve, ya tenemos vamos ya podemos hacer dos sobran dos pero meloncita mmm ok ok aquí tú ven aquí entonces déjame ponerlas todas acá y vamos a empezar a fabricar entonces entonces de la que más tiene aquí esta esta la necesitamos pero ya esta la vamos a dar ahí rojo 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 gray amarillo y verde creo que es verde si no me equivoco y esta la vamos a usar para hacer el pero la botegari para convertirlo en brown pero místico brown pero como están viendo si necesitan si necesitan vienes aquí al i y buscas lo que quieres crear ves por ejemplo lo aprietas y te va a decir que es lo que tienes que hacer entonces necesitamos hacer el ron y gatar y para el ron y gatar necesitamos el living rock el living rock y el living rock se hace del stone ves el puke daisy entonces pones el puke daisy y le pones el stone alrededor y ella te lo convierte en living rock y entonces la madera lo mismo lo mismo entonces te convierte la madera en en el living wood aquí dos entonces ahora aquí tenemos para crear los perros apotecari y aquí tenemos dos perros apotecari ahora le aconsejo porque en este momento no tenemos donde el agua es aquí cerrar lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí que pongan el perro apotecari cerca del agua porque esta es la única agua que tienen ustedes no hay otra entiendes y entonces no tienes de otra y necesitamos esto aquí no hay metal no hay bucket eso no podemos usar el bucket entonces lo que usamos para el agua es los los bucket de madera los los bolts de madera ahí lo tienen entonces ahora tenemos que hacer los el puke daisy necesito aquí es donde viene y entra a jugar parte los sit el sit déjame a ver para poder esto aquí no hace falta ahora esto tampoco para poder trabajar bien ok ahora en este aquí tienes que depositar 4 4 si vas aquí y buscas por ejemplo vienes aquí pones pure pure daisy lo ves ahí pure daisy te va a dar el recibo como es el recibo son 4 ok que lo tienes que poner aquí dentro de éste entonces pones 4 ahí lo puedes aprietas q o sea como arrojas el el iron ahí o la otra es vienes por aquí y se lo dejas caer igual ahí tienes 2 ya entonces 2 3 ya tienes 4 y ahora cuando ya tienes los 4 ves ahí como te sale la la flechita y el y la cosita verde que te está diciendo que es ok pero que tienes que darle el sí este que está aquí le das al sí pacata y te da la matica entonces vuelves a llenarlo y si le das al botón de la derecha te vuelve a poner automáticamente o sea como tienes como unos 30 segundos 10 segundos no sé exactamente no me acuerdo con esto es sé que lo le das al botón de la derecha tienes como 10 12 15 segundos y le das al botón de la derecha y te vuelve a a llenar el recibo sin tenerlos que poner tú normalmente y ahora tenemos aquí 2 deis y entonces voy a poner voy a poner uno aquí uno aquí y entonces vayamos a hacerlos los living stone los 2 le colocamos los los stone alrededor 6 y él lo va a convertir en living stone y entonces este otro vamos a ponerlo 2 a a si lo coloco no aquí es que ahí me llevo 3 si lo coloco aquí no en lugar 3 entonces lo vamos a colocar aquí ahí y entonces vamos a buscar el wood el wood porque también lo vamos a necesitar y le ponemos alrededor la madera entonces este que está aquí esta que está aquí te va a convertir este wood y sigo moviendo el el mouse muy rápido es malo para un vídeo este wood lo va a convertir en living wood y este stone lo va a convertir en en living stone ok ves miren que bonito miren que bonito señores miren esto que bonito mira esto es magia esto es magia para que ustedes lo sepan esto no es Minecraft esto es un mundo mágico aquí cualquier cosa puede suceder para que ustedes lo sepan hasta que venga un phantom y temático aquí tenemos ya los primeros 6 ok y entonces con estos 6 bueno volvemos a ponerle otros 6 porque necesitamos miren que lindo señores living wood living wood lo ven botania living wood entonces ponemos estos otros 6 aquí y empezamos a recolectar los living wood ya estamos en botania ya estamos estamos empezando por hoy ya esto ha sido suficiente yo espero que hayan disfrutado del video y espero que les guste gaten os class y espero que empiecen a cogerle cariñito a Minecraft se no lo han robado que dios los bendiga y que les traiga muchas cosas bonitas y que todo les vaya bien en la vida gracias denle like al video si les gusto k ao yes i i i i i i i Gracias por ver el video.